Un comentario nada más. No puedo dejar pasar la noticia del día de hoy. La Organización Internacional del Trabajo acaba de dar a conocer la cifra que estima de impacto a los trabajadores informales en el mundo y particularmente en América Latina por la crisis del coronavirus. Y es impactante. Estima que el 90% de los trabajadores informales, hasta el 90%, 89 de hecho maneja, van a tener una condición o pueden tener una condición de pobreza derivado de la crisis del coronavirus. Es momento de actuar en México. Este dato se suma a los muchos más. No puede estar el presidente ajeno a la realidad. Urge que aprobemos una ley de emergencia económica y dentro de ella, urge que aprobemos el ingreso básico universal, renta básica, como le quieran llamar, para darle un apoyo a todos los trabajadores informales y formales del país. Porque este dolor, este sufrimiento que van a tener por no tener fuente de ingreso es evitable. Y hoy el presidente una vez más parece estar perdido completamente. Su comentario de la mañana, esta noticia en el ambiente, 90% de impacto, más las demás. Y su comentario es si una empresa quiebra, pues quiebre y que se haga responsable los empresarios. De verdad es no entender la economía. Pues ¿dónde creen que trabaja la gente? En el aire. La gente trabaja en las empresas. Si quiebra la empresa, no solo es el daño al dueño, es se va a perder el empleo. Entonces millones de personas no van a poder llevar alimento a sus casas. Es un absurdo. Está fuera la realidad el presidente. Por eso es momento de actuar en el poder legislativo con una ley de emergencia económica y con el ingreso básico universal. Perdón, pero quería hacer referencia a este dato de la OIT que es brutal y a este, pues, completa perdida del presidente de hoy. Gracias. Mira, ha habido polémica al respecto porque un senador de Morena afirmó con una completa falsedad que no existía. Hay nueve, nueve veces, nueve veces hemos ingresado los temas. O sea, ingresamos primero la reserva en el debate constitucional para que se pusiera, junto con los programas sociales, el ingreso básico universal. Después hicimos una propuesta de reforma constitucional para el propio ingreso básico universal. Después una reforma a la ley de desarrollo social para el ingreso básico universal. Después sumamos todas las propuestas, ingreso básico universal, apoyo a mi pymes, prórroga fiscal, todo en una ley de emergencia económica que presentó el grupo parlamentario, que es muy completa, que establece cuándo entra, la reasignación que se tiene que hacer y le pone un destino concreto al recurso, que es dar este apoyo directo a trabajadores informales y formales, apoyar a mi pymes, exención fiscal y demás. Luego, ahorita que iniciaba la permanente, las volvimos a ingresar, precisamente empezando esta nueva etapa. Entonces, no hay una. En nueve ocasiones hemos metido los instrumentos, pero si hubiera un documento que debatir, es precisamente esa iniciativa y se la hacemos llegar, va a estar a disposición, aquí Sergio se las va a poner, de ley de emergencia económica que junta todo. O sea, junta apoyos, repito, a las, digamos, fuentes de empleos, apoyo al trabajador, ingreso básico, exención fiscal, todo en un solo instrumento. Y es momento de que el legislativo asuma su facultad. O sea, queda claro más hoy con las declaraciones que hace el presidente, parece que tiene un odio con el sector productivo, que él no lo va a hacer. Entonces, el poder legislativo tiene que asumir sus facultades y estar a la altura de lo que requiere México. Si no apoyamos a los mexicanos, trabajadores y fuentes de empleo en esta crisis, va a ser mucho más profunda de lo que debe ser. Va a haber un dolor que era evitable y se va a tardar mucho el país en salir adelante, porque va a haber desempleo, va a haber pobreza y va a haber hambre. Es momento de actuar y los programas sociales del presidente no alcanzan. Esto lo hemos dicho muchas veces. No puedes resolver una situación extraordinaria con acciones ordinarias. Los programas del presidente, qué bueno que existen, pero no le pegan a la población afectada. Le pegan al adulto mayor, que no está la mayoría en la población económicamente alta, qué bueno. Le pegan a los niños, preprimaria, primaria, secundaria y previa, qué bueno, pero tampoco están ahí. Y le pegan solo a un millón de personas en jóvenes construyendo. Hay 56 millones de personas en población económicamente activa. 60% son informales y esos nadie los está apoyando. Por eso el PAN está proponiendo esta ley de emergencia económica que está ingresada una y otra vez. Y la vamos a meter en cada sesión para que quede claro que por ahí es la solución. Si constantemente cada reunión de junta de coordinación política que hay, el coordinador hace el planteamiento de los senadores del PAN, que es nosotros estamos siempre dispuestos, pedimos, exigimos que se sesione para aprobar ley de emergencia económica. Ese es el tema. Desde hace, desde que empezó el problema, una y otra vez y otra vez diciendo, este es el camino, por aquí nosotros podemos ayudar desde el legislativo que se resuelva el tema. Entonces, es constante, es de todos los días. Ahora, sí entiendo lo que tú dices de, oigan, las propuestas están puestas en la mesa, cómo avanzamos. Y yo quisiera ponerte el siguiente comentario. Desgraciadamente hay una cerrazón absoluta de Morena. O sea, discursivamente puedan decir lo que quieran, pero no han querido votar las cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo es presionar. El ejemplo más claro fue cómo la sociedad civil, con la presión y el respaldo de los partidos políticos de oposición, los legisladores, evitamos todos juntos el mal que era la reforma a la ley de presupuesto para darle margen discrecional al presidente. Ahí está el no. Ahora hay que ver cómo juntos, con esa misma presión, logramos el sí. ¿Y cuál es el sí? Es la ley de emergencia económica. Ellos mismos están hablando de emergencia económica. Ya, ya hay legisladores que están hablando de ingreso básico, en un llamado al Ejecutivo. Pasemos del llamado a la acción. La ley de emergencia económica votada en el legislativo es lo que requerimos. Entonces, Leti, no hemos logrado, en efecto, no hemos logrado que Morena diga sí todavía. Desgraciadamente está arrodillado, como han dicho nuestras compañeras, ante lo que les ordena el Ejecutivo. Yo creo que es momento ya de entender que el poder legislativo es un poder autónomo y que tiene que actuar. Entonces, continuaremos en la presión, Leti. No lo hemos logrado, pero no vamos a descansar hasta lograrlo. Presión, presión y más presión. Y estoy seguro que al final vamos a lograr que se apruebe. Mira, desgraciadamente, o sea, la contingencia en la que estamos, atípica. O sea, ese tipo de mecanismos, digo, además de que tiene reglas ya, afortunadamente, para que no se hagan patito, pues necesitas que la gente salga y concurra, pues, para expresar su opinión. Entonces, en este momento de, digamos, quédate en casa y aislamiento, pues no es posible operarlo. Para eso sirven los mecanismos de representación indirecta, o directa más bien, que es el Congreso. El problema aquí es que hay un rechazo de parte de una mayoría del Congreso de asumir sus facultades. Entonces, yo te diría, eso, los mecanismos de participación ciudadana los vamos a poder usar después. O sea, está revocación de mandato, llegaremos a eso, yo no tengo duda. Está el 21 de la elección y cambiar la integración de la Cámara de Diputados, que es la acción concreta a mediano plazo en la cual se puede mejorar el país. Pero el problema es que hoy estamos en la crisis, pues, y todavía faltan muchos meses por delante. Entonces, ahorita lo que necesitamos forzar es una de dos. O hacer entrar en razón al presidente, por la vía de la presión social, actores políticos, sus cercanos también. Yo no concibo como gente que supuestamente es inteligente, no diga nada ahorita. Y estén dejando pasar, que esté pasando esto en los hospitales, que esté dejando quebrar las empresas. O sea, pues, es el mismo México donde estamos todos. Es como si alguien le está haciendo un hoyo al barco y entra el agua y dices, no, pues, ni modo, pues, porque es mi jefe. Pues, no. Pero donde sí es inconcebible, y yo quiero dirigir para allá la presión, es el Congreso. Ahí están diputados y senadores que tienen un trabajo. Ya basta de estar nomás de obedecer órdenes. A logremos la presionar a cada diputado, a cada senador, y que se asuma la facultad y que ahí se haga. Es la única alternativa legal que hoy existe y, pues, no hay que darnos por vencidos. Es frustrante que no se actúe, pero vamos presionando, presionando y presionando. Desgraciadamente, la realidad se va a imponer. Van a tener que aprobar estos apoyos tarde o temprano. El problema es que si lo hacen después, el daño va a estar hecho. Se pudo haber evitado. Entonces, pues, ese es el sentido y por eso nos van a escuchar una y otra vez insistir hasta que logremos hacerlos sentar en razón. Y que quede claro, ¿eh? Del color que quieran, con el nombre que quieran. O sea, no se trata aquí de levantar medallas. Se trata de que se hagan las cosas. Esa es la postura de los senadores. Bueno, pues, más que con México en el mundo, ¿no? O sea, esta guerra que tiene China y Estados Unidos, sin duda alguna, afecta la economía mundial. Nosotros tenemos una liga muy fuerte con Estados Unidos. El 80% de las exportaciones son hacia allá. Es el principal socio comercial. Digamos que nuestra economía está ligada al dólar, más que cualquier otra moneda. Pero más bien tendría que ser un impacto indirecto, en dado caso de que el dólar mismo tenga un impacto por esta medida. Vamos a ver, hay que estar atentos. No hay que yo conozca a un estudio, digamos, serio del impacto que pueda tener. Pero, pues, hay que estar atentos. La verdad, las cosas que sí, siempre los llamados, más que los llamados, el deseo, pues, porque son variables externas, es que, pues, exista armonía en la economía global, ¿no? Porque ahorita todos estamos ligados. Pero en concreto, una estimación o algo, al menos que yo tenga conocimiento, no existe todavía un dato así muy puntual, ¿no?